Lo anunciaron el día de ayer los organizadores del Comité de Paro Municipal. Se encuentran en unas actividades en las vías o en los sectores puntuales de Barranca Bermeja. Esto es en el haz de copas, en la carrera 28, y en lo que corresponde al puente elevado. Allí hay unas actividades de protesta, tenemos alguna restricción de vías. Para ello le pedimos a los ciudadanos utilizar las vías alternas, como es la salida por el sector nororiental que da al paso nivel. Es una vía que en este momento está habilitada, está en tránsito normal y no tenemos ningún represamiento de vehículos en este momento. En esta situación, digamos, a estas actividades que se desarrollan en estas vías principales ha generado una disminución del transporte público que tenemos en la ciudad, pero igual está en funcionamiento. Le pedimos a la ciudadanía mucha paciencia para que la movilidad pueda, digamos, llevarse de buena manera. Y a los que están realizando en este momento las actividades de protesta, que lo sigan haciendo de manera pacífica, como lo han venido haciendo, y de esa manera poderles seguir garantizando su derecho.